El balance es muy positivo hasta la fecha, desde el inicio, de hace no menos de 10 días atrás, con charlas en redes, que hemos llamado Deportes en Redes. Es un ciclo de charlas que estamos teniendo con diferentes referentes del deporte a nivel nacional y a nivel provincial también, que nos ha permitido poder llegar a un alcance de un territorio bastante importante, donde hemos tenido muchísima aceptación. Hoy hemos llegado a los 1.450 conectados, que eso nos pone muy contentos, lo que se hace un ida y vuelta, en tres facetas, no solamente con lo que tiene que ver con la persona entrevistada, que es un referente de cada una de las disciplinas, que van variando toda la semana, nunca se repiten. Hemos tenido desde psicología deportiva, nutrición, volei, deportes adaptados también, fútbol, esa semana que viene va a haber futsal, vamos variando todas las disciplinas, lo que no ha permitido también. En estas tres facetas es que el entrevistado pueda contar todas sus experiencias y desde ahí la gente que lo va escuchando también puedan participar en esa charla y hacer consultas. La verdad que se genera algo muy bueno. Y además de eso también la participación de los referentes locales, que es lo que nosotros estamos haciendo, no solamente con nuestros profesores dentro de la Secretaría, sino que también invitamos al referente de cada asociación o cada federación para que sean los intermediarios en este ciclo de charla que la verdad que han sido muy positivas. La agenda la vamos ampliando, ya tenemos programado para dos semanas más, por esta cuestión de organización, de que la verdad que cada vez que solicitamos la posibilidad de que nos puedan acompañar se suman sin ningún inconveniente. Mañana vamos a tener también una capacitación que es el tercer módulo con uno de los técnicos de básquet más reconocidos a nivel de la selección dorada, Guillermo Vecchio, mañana sábado, que como te decía ya es el tercer módulo que va a dar y que nos va a permitir también que los chicos puedan hacer actividades físicas de la casa. Generalmente los ciclos tienen que ver también con la parte motriz, con los trabajos que se pueden hacer en el hogar, con recomendaciones, con también la parte psicológica que es fundamental de cómo entender también el deporte, que el deporte siempre es un juego y hay que tomarlo como tal para poder ir creciendo en el mismo deporte y la verdad que eso también ayuda muchísimo en este parate, que por ahí no lo tenemos en el trajín normal, ¿no es cierto?, que nos empieza a enseñar a cómo prepararnos físicamente y psicológicamente para ser mejores deportistas. Vamos a alargar también una capacitación, por un lado desde la Secretaría de Deporte, con nuestro profesor en alto rendimiento, en esta posibilidad que nos da esta situación de pandemia y aislamiento, que nuestros chicos se puedan ir preparando en todo lo que tiene que ver la preparación física para nuestra competencia más importante regional que son los EPADES y Araucanía ya pensando en el 2021. Entonces, sabiendo de que han sido suspendidas las dos competencias regionales e internacionales, bueno, vamos a ir preparando a nuestros chicos para la instancia del año que viene. Venimos gestionando con Nación tanto lo que tiene que ver con escuelas de iniciación deportiva que se han vuelto a conseguir para la provincia, son 14 escuelas que vamos a tener dentro de todo el territorio provincial y también conseguimos el primer módulo, son unos kits de capacitación que vamos a tener en gestión deportiva. Es muy importante para que todos los dirigentes de los clubes puedan realizar esta capacitación que va a venir muy bien en función de que generalmente lo que sucede con los dirigentes de los clubes que lo hacen con mucha pasión, con muchas ganas, que es totalmente un trabajo totalmente a honor, no tienen la posibilidad de cómo capacitarse para saber cómo llevar una gestión de un club. Bueno, desde estos módulos que son kits que ya vamos a subir la información por nuestras redes para que se puedan inscribir, bueno, vamos a hacer una jornada de capacitación que es lo que nos manda Deporte de Nación. También, después de esta jornada de capacitación, va a haber una capacitación de Deporte y Género que también es muy interesante, que es una nueva área que tiene la Secretaría de Deporte de la Nación que bueno, también la vamos a poder implementar dentro de nuestra provincia. Que la gente sepa que desde la Secretaría de Deporte, en el Instagram Desarrollo con Todos, siempre de 16 a 18 horas van a tener una charla referida a cada una de las disciplinas que vamos a ir mostrando.